Firmes en el objetivo de ayudar, compartir métodos y formas de combatir problemas emocionales que diariamente sufre parte de la ciudadanía como la depresión y que a su vez se suma con la ansiedad y estrés, el grupo de escritoras Mujeres que Escriben Descalzas traerán a Mazatlán Letras en Tacones, evento que consta de seis diferentes conferencias impartidas por escritoras quienes comparten desde su experiencia cómo superar este tipo de problemas. Rayo Guzmán, escritora y participante, destacó que el aprender a vencer estas dificultades es un proceso difícil en el que se necesita primeramente voluntad y fuerza, puntos que motivó a formar este grupo de mujeres que buscan sembrar en la ciudadanía el interés por atender estos casos. ¿Qué es Letras en Tacones? Es un proyecto que nació del corazón de mujeres que escribimos, de mujeres que hemos encontrado en la literatura una oportunidad de trascendencia, de encontrar un nuevo significado a nuestra vida y venimos a compartir en nuestras conferencias mensajes positivos llenos, llenos, llenos de esperanza. La depresión es algo incomprendido todavía a muchas personas que pasan por esta problemática, a veces nada más les dicen ponte las pilas, échale ganas, come bien, come frutas y verduras y hay todo un trabajo que hacer, es todo un proceso de vida, es algo que afecta a las personas que rodean también a quien la padece. Cada una de las participantes tocará una situación diferente que en un punto de su vida llegó a causarles problemas, por lo que se busca hacer de esta serie de conferencias un evento que pueda abarcar las situaciones más comunes. Señaló Adriana Esteva, escritora y participante, quien destacó que la mayoría de los temas van enfocados a las mujeres. Pues tener la capacidad de contar nuestras historias a través de un libro es maravilloso, pero aparte de tener la capacidad de contarlas y de transmitirlas a un público vivo, pues imagínense, y más rodeada de otras cinco mujeres que hacemos lo mismo, es padrísimo. Y la conferencia que traigo, que además es una mezcla un poquito con stand-up, es devuélveme mi cuerpo, contando a través de mi propia historia, de todo mi caminar por este tema de las dietas y de las pastillas y tanta esclavitud que tenemos las mujeres para ser un objeto que se vea bonito. Y bueno, pues poderles decir no es así, creo que tenemos muchísimo más que dar. Por su parte, Marta Carrillo, escritora y conferencista, destacó que lo recaudado en este evento será donado a Fundación Mapa con el fin de ayudar de manera directa a todas aquellas personas que sufren depresión y que buscan apoyo. Somos seis mujeres que venimos a platicar acerca de nuestras propias experiencias, de lo que hemos pasado, de cómo si nos unimos de verdad somos más, de poner nuestra semillita de amor en este mundo porque lo vamos a donar todo para Fundación Mapa, que se dedica a la depresión y creo que son momentos en los que todos tenemos que estar unidos. Yo voy a hablar de lo que es mi séptimo libro, que es Imperfectamente Feliz, es una conferencia en donde es una invitación aceptarte tal y como eres y a partir de ahí tener todo un potencial por desarrollar. Letras en Tacones se llevará a cabo este 7 de noviembre a las 9 de la mañana en el Centro de Convenciones. Boletos a la venta en las instalaciones de Fundación Mapa ubicadas en calle Venustiano Carranza, número 80, Colonia Centro. Con imágenes y edición de Gustavo García, reportó para las Noticias TVP, Carelia Macedo.